30 de septiembre de 2016 El Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos La luna negra anuncia el fin del mundo Pero en esta ocasión, dos eventos astronómicos sucedidos en un corto lapso de tiempo han causado revuelo entre la comunidad religiosa que ha visto en estos sucesos señales de una pronta vuelta de Jesucristo a la Tierra El primer día de septiembre un anillo de fuego se pudo ver en los cielos causado por un eclipse solar que oscureció a la estrella que nos ilumina Si esto fuera poco, el próximo viernes 30 de septiembre la espectacular luna negra se posará en los cielos de la Tierra Este evento en el que la luna queda atrapada bajo la sombra de la Tierra hará desaparecer temporalmente a nuestro satélite del firmamento Estas dos señales han recordado a los más creyentes varios pasajes de la Biblia No son exactamente las historias contadas por los apóstoles sobre el regreso del Redentor Entonces habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas y en la Tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas señala Lucas en su Evangelio Por su parte Marteo dejó escrito que tan pronto como haya pasado aquellos días de sufrimiento el Sol se oscurecerá, la Luna dejará dar su luz las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán Marcos también se manifestó en las mismas líneas de Lucas y Mateo pero en aquellos días después de aquella tribulación el Sol se oscurecerá y la Luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán conmovidas Los científicos han explicado que el fenómeno de la Luna Negra es un evento que ocurre cada 32 meses aproximadamente generando por el hecho de que el ciclo lunar 29-5 días no coincide con los meses de calendario gregoriano Por esta razón cada cierto tiempo se pueden observar dos lunas nuevas en un solo mes y esa segunda aparición ha recibido el nombre de Luna Negra